Te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno, yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno, ¿por qué fuiste presa tan fácil llorar? Orange, estás castigado, 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 castigado de por vida. Pero si yo no hice nada malo. No nos importa, estás castigado por nada. Ve a tu habitación ahora mismo. Guaaaaaaah. Guaaaaaaah.